Me siga o no me sigue todavía, J.C.O.J. Cortez, W, directamente desde la base El tiempo volando, se va, hoy te tengo pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando, si ya los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber, pero cuando te dé hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber, pero cuando te dé hambre no podemos comer Tú estás dura sin ir al jean, estás con Luis Boutin, maquillaje de Sephora, panty de Supreme Tu celular y tu corazón tienen ping, por nadie llora todas las relaciones pone fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Aquí del 1 al 10 yo te doy un 20, contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte La jeepa está arrebatado, tú me tienes engavetado Siempre con ganas de darte no importa cuánto te he dado Aquí nadie te deja, tú todos los has dejado Y en la cama tengo ganas de bailarte como Rau Tú recuerdo me persigue, porque es como tú baby hoy se consigue Tú te portas mal pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice me sigue Sí, sí, como doble dale paleta Un ligado en la uni era leta Con las suelas de los tacos son rojos Te vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete palmole explótame las tarjetas Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchos quieren que yo se lo Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer No me olvido de cómo te hacían mías Baby no olvido verte como tú gemías Pensando en tu piel una y otra vez Tenerte en mi cama sería un placer Baby sin miedo dale pégate y mátame Mátame, rózame A mí me matas cuando me dices bebé Como todos los tienes dale enciéndeme Sin decirme nada mami tócate Siempre que llega todo se pega Pero llama W porque conmigo es que despega Tú solo pides y te llega la entrega Ok mañana nos vamos a Las Vegas ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Baby del 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte El tiempo volando se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Damas y caballeros desde la base Señoritas W, J. Cortés, Haze, los legendarios Ayer Químico, el soporte del movimiento urbano Ustedes saben ya Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Pero no hay boda Titi Me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me la voy a llevar a todas Pa' un VIP, un VIP Saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Que sonríen las que ya les metí En un VIP, un VIP Saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Que sonríen las que ya se pidieron de mí Me gustan mucho las Gabriela La Patricia La Nicole La Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que toita son mía Una dominicana que juega bombón Juga, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise amudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Pero no hay poda Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me pregunto 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 Pero ven acá muchacho ¿Y para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevarla toda Pa' un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonrían las que ya les metí En un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Oye muchacho del diablo azaroso Suéltese my baby Que tú tienes en la calle Buscate una mujer seria pa' ti Muchacho del diablo Coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo 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 Sorry yo no confío Yo no confío Nah Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío Y mañana te vas Nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Ey Y llevarse el crédito Ya me aburrido Y quiero un totito inédito Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Hable caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey No te enamores de mí No te enamores de mí Ey Sorry yo soy así Ey No sé por qué soy así No quiero ser así No 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 Te bloqueé de insta Pero por otra cuenta Veo tus historias Tus números logré No sé pa' qué Si me los es de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día Te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles Que me besaste O viendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Porque ando manejando Por las calles que me besaste O viendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran No Éramos tres Era una relación de dos No te perdono Pídele perdón a Dios Dije que te olvidé Y la verdad es que yo Yo Ando manejando por las calles Que me besaste O viendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Porque ando manejando Por las calles Que me besaste O viendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Manuel Turismo Yo 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 Y Que me hizo usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te pasé a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos desesperadas Por eso no tuvimos que parquear La traja no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La traja no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Las ganas de tenerla ya no pude Tuve que hacerte lo cuando me detuve Sude en la parte atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente Donde sea nos comemos No hay planificación Porque a ti la situación Te descontrola No hay formas de evitar La situación Donde siempre terminamos Sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices Yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes Que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La traja no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas La primera vez que queríamos No pudimos evitar y nos besamos Y el momento no acabara Nos dejamos Tu hermano no fue en la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganó Mami, tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Bebé, pues no se ve más No me suelte y vámonos Tú me ves Bendecido por ser el que da tu desnudez Lo más que me gusta a ti es tu sencilla Le gusta el recibo para que entre con delicadez De la Metro a Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear Las ganas de ver el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas La verdad es que te desnudas No te desnudas No te desnudas No te desnudas No te desnudas Con lo fucking Sunside Duars and the tight man ¡Gracias! 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 ¡Gracias!